Yo soy Alberto y toco la guitarra. Yo soy Chavo y toco el bajo. Yo soy Loar y toco los cojones. Soy Poke y toco batería. Soy Pepe y toco la guitarra y somos H0. Bueno, pues... H0 nace en Barcelona a finales de 2002 y la formación ha sufrido varios cambios. Empezamos también haciendo otro rollo, un poco más... un power violence, un hardcore más ruidoso y con los años pues hemos ido incluyendo un sonido más rockero, más punk rock, pero sin perder esa esencia hardcore que siempre hemos tenido. Tenemos un par de discos, un par de LPs, El Caño Antigua, La Barbarie, un compartido con Discarga, un grupo de Brasil que hacen hardcore y tenemos ahí un pequeño 7 que fue nuestro debut y que es difícil de encontrar pero es muy divertido porque si lo escuchas no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora pero guardamos gran cariño de ese disco. Y bueno... Lo que nos queda aún. Que los días en H0 son días largos... Y difíciles de vivir. Difíciles de vivir. Pero siempre con una sonrisa. No sé. En principio vamos a grabar ahora tres temas nuevos y será para fines de enero. También hemos pensado hacer una grabación de dos temas en vídeo, en directo. Y luego también tenemos previsto un concierto en Avilés para el 2013 y bueno... tampoco estamos muy para la labor vamos haciendo cosillas y bueno... Lo que vaya saliendo. Lo que vaya saliendo. Esta noche tocamos con Mokche y a Drift. ¿Qué es lo que mola? De lo que estamos encantados pero también es eso, nos lo tomamos todo con muchísima calma. Además... Quien más y quien menos toca en otras bandas. Pepe toca en los Gen Kicks porque están... Les Falchons. Yo toco con Pepo en... El Dungal Fruit Wolf. Y ellos dos pues joder... Son dos personas mega ocupadas. Les encantan las bramas y los calamares. Y a veces calamares. Y teorizar sobre la vida y los misterios que nos depara el día a día. En realidad... Hacemos la música... que hemos escuchado y que... Y que no sale de los huevos. Exacto. Es aquello de que es como una pequeña esponja de todo lo que oyes y luego lo vas soltando a tu manera y con tus medios y tu capacidad. Bueno... Más o menos. Creo que hablo... Yo creo que también es un poco... Todo lo escuchamos lo metemos en nuestro propio filtro como grupo y sale lo que realmente queremos o nos gusta hacer. Estamos en el local y estamos tocando riffs y esto nos gusta y vamos haciendo cosillas. Pero yo te digo... Es un filtro que tenemos personal como grupo y vamos haciendo y... No sé. Creo que... Que estamos contentos con lo que realmente hacemos nosotros. Pero... No hay nada inventado allá. Después lo ha hecho currar unas letras de puta madre. De rock and rock... Bueno... De chicas sucias. Lo que nos puede interesar más o menos. Igual algún tema más político y más reivindicativo y... Tetas. Son muchos años juntos y somos muy amigos y todo sale natural. O sea... Realmente no es... No hay... Es... Nos vamos viendo y las cosas van saliendo. Realmente es bastante... Nothing. Flow, ¿no? Que se dice... Igual esa es la mejor definición. Sobre todo son muchos años y mucha amistad y a partir de aquí compartir unos gustos musicales es que cada uno toca un instrumento concreto que da la posibilidad que juntaos forma una banda y nunca nos hemos... No... Vamos a hacerlo. Claro... Es que igual... Eterna pareja. Eterna novia. Como una banda somos un grupo de amigos que tocamos juntos. La eterna novia es eso. La eterna novia. Aquella de... Hostia... De la que no te puedes quitar. Nos enrolamos aquí y... Que te da el coñazo y que estás hasta las narices pero luego no puedes estar sin ella. Exacto. Suéltanos preguntas... Jajaja. Mira... Pues... No sé, los aspectos técnicos que luego comenten ellos. Yo creo que... De punto de vista... No me quiero encasillar ningún estilo. Quiero decir... Yo... tocamos... cada uno de los instrumentos y lo que hacemos pues... lo que salga también. Si... Hacemos algo de rock, hacemos algo de hardcore, metemos algo de stoner... Metemos un poco de todo pero... Tampoco estamos encasillados ningún estilo, eh. Porque... Aquí en Barcelona tampoco... No estamos encasillados en nada. Tampoco nos interesa, eh. Mientras tenga gain... O sea, mientras tenga distorsión y tal... Yo creo que más o menos es... Es lo nuestro. Antes a lo mejor eran cosas mucho más rápidas. Ahora son un poco menos lentas. Pero siempre tendrás la distorsión al máximo. ¿No? Y siempre tendrás las guitarras... Reventando. Entonces un poco... El bajo por ahí... Bim pam... Y las batacas dándole... Crujiendo. O sea, yo siempre he sido del concepto tubocaña, ¿no? O sea, de sonidos... Y luego ya dentro del sonido, Si nos vamos a un tema más de un lado u otro... Pero el... Pero es eso. Es gain, bajo y bataca. Y luego ya... Cada tema puede ir para un lado. Nunca nos pondríamos ahí... Hostia, voy a probar un tema sin distorsión... Y ahora voy a... No. Pero mientras sean riffs y vayan saliendo... Pues esto nunca hay que decirles que no. Riffs de caña. Somos del riff. Sí, somos del riff. Bueno. Últimamente... Bueno, estamos pensando... De los tres temas que vamos a grabar... Pues sacarlos por Bancam... Ya... Como nos cuesta mucho editar cosas... Y... Hacer un disco... Cada vez es más complicado... Con el tema de sellos... Nadie tiene un duro y tal... Hemos pensado que... Bancam... Internet... Difundir como se pueda... Y... Al final la gente te escucha más... Por un link en Facebook... Que... Porque se ponga un disco en casa. Claro, eso es lo... Sí... Estamos todos... Por ese... El último disco que hemos editado... En La Barbarie... Pues... Nos ha costado... Por el tema de... Encontrar un sello... Encontrar... Pues bueno... Quien dice uno dice cinco... Dice cinco... Sí, exactamente... Fueron cinco... Cinco sellos que han colaborado con el disco... Ha... Ha costado mucho... Mucho tiempo... Pero bueno... Estamos contentos con la... Como ha quedado... Y... Y ahora pues el concepto de sacar algo... Pues... Más bien... Sí... Ya es más bien... Algo más abierto de internet... O sacar algo editado... Pero una... Un formato... Mucho más... No sé... Accesivo... Sí, más accesible... Sí, sí... Pero es que yo lo veo como que es mi necesidad... La mía propia... O sea... O sea... Ya no es tanto lo que yo... O sea... Que yo quiera... Convencer a otros... Sino que es que yo no puedo si no lo hago yo... Y entonces... Es más un poco que se me vean la cara a mí... Y a otro le entren ganas de... O sea... La coña es... Que no podemos vivir sin esto... Y si nosotros no podemos vivir sin esto... Es porque es muy importante... Y es un poco... Si alguien lo siente igual... A partir de ahí... Ya... Ya has hecho el camino... Ya has tirado por delante... La música no va a morir nunca... A ver... Los tiempos cambian... Se adaptan... Yo siempre digo esto... Si ahora se levanta aquí mi abuelo... El gramófono y tal... Y digo... Hostia... Mi época... La cuestión es irte adaptando... Todo va llegando... Todo va cambiando... Pero tú lo... O sea... Tú tienes la música... Y no la puedes... No te la puedes quitar de dentro... Pues... Pues vas a muerte... Y así es también como... Como los otros lo pueden ver... No va... Bueno... Yo estoy convencido... De que esto no puede... No morirá nada nunca... Es muy... De dentro... De las personas... Sí, sí... La música... Tiene que llegar... Por mi punto de vista... Tiene que haber un mensaje... Un mensaje que llegue... Que llegue... A mí muchas bandas... En el transcurso de los años... Me han hecho entender... O ser como... A ver... No es como soy... Porque yo tengo mi manera de ser... Pero... Me han hecho pues... Pararte y reflexionar... Sí... Reflexionas con unas letras... Yo por ejemplo... Las letras que... Que... Mi compañero lo ha hecho... Me parecen unas letras... Actuales... Que... De la vida... De cada uno de nosotros... Que... Sí, sí... Que no es aquello de que... No... Son letras... Que es el día a día... Lo que vemos los... Los cinco como grupo... En nuestras vidas... Privadas... Y... No sé... Tiene... Sin mensaje... Pfff... Tía... Me cuesta bastante... La mirada... Bruta... Sí... Interfect... De la mirada... Bruta... Sí... Tía... Tía...